Buen día, ¿cómo están todos? ¿Estaban en clases? Ok, muy bien, pues ahora los vamos a robar un ratito para enseñarles más acerca de nutrición, pero ahora aplicado en consulta y en comunidades. Ok, vamos a empezar entonces. Conceptos y contenido. En esta exposición van a ver lo siguiente. Vamos a hablar sobre qué es diabetes, que ya lo hemos visto, yo creo que a través de la carrera, mucho tiempo, ya sabemos que es diabetes, lo tenemos memorizado, los criterios de diagnóstico, pero vamos a ahondar en realmente cómo puede verse la diabetes manifestada en un paciente y cómo enseñarle a tratar esa diabetes. Entonces, ¿qué es diabetes? ¿Cómo se desarrolla la diabetes? Ok, ¿qué control tienen los carbohidratos? También los usos sociales de los alimentos, el estigma alimentario. ¿Quién no conoce a una persona con diabetes que le da miedo comer plátano o le da miedo comer tortilla? De eso vamos a hablar también el día de hoy, el estigma alimentario, la educación nutricional y las herramientas con las que contamos los nutriólogos y los estudiantes de nutrición para poder abordar casos de diabetes. Entonces, vamos a iniciar siempre con una pregunta. El concepto principal, ¿qué es diabetes? ¿Qué significa tener diabetes? ¿Qué representa tener diabetes? Ya sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica que significa que se desarrolla por un largo periodo de tiempo, no solamente súbitamente, sino como se desarrolla a través de diversos factores sociales, psicomocionales y obviamente de la dieta y de los hábitos de sedentarismo y demás, y se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. ¿Y cómo podemos ver la diabetes manifestada en un paciente? ¿Cómo puedo yo saber a ciencias ciertas si lo veo a un paciente? ¿Cómo puedo saber si tiene diabetes? ¿Lo puedo diagnosticar así? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Se necesita algo llamado criterios de diagnóstico, y los criterios de diagnóstico nos lo brinda las guías de práctica clínica. Esas guías que ya contamos con ellas en internet de parte ya sea de México, del gobierno o de parte de la Asociación Americana de Diabetes, son las que nos dicen esos criterios. ¿Cuánto de glucosa, cuánto de hemoglobina glucosilada debe tener el paciente para cumplir con esos criterios y decir, ya es diabetes? Los nutriólogos no trabajamos solos, ¿verdad? Los nutriólogos trabajamos con doctores, doctoras, con químicos, farmacobiólogos. Los nutriólogos no trabajamos solos. Ocupamos personas capacitadas en el equipo multidisciplinario que nos muestren qué es diabetes para poder complementar ese diagnóstico. Pero nosotros hacemos algo llamado diagnóstico nutricional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí podemos ver el diagnóstico en cuanto a la dieta del paciente, en cuanto a qué está comiendo todos los días, qué detonó esa diabetes. Si sumamos que es sedentario, si sumamos que tiene un consumo elevado de hidratos de carbono refinados, si sumamos que es un paciente que tiene un elevado consumo de alcohol, por ejemplo, y tabaco. Ok, ya estamos sumando varias cosas, factores que nos llevan al diagnóstico nutricional. Pero, ¿quién va a diagnosticar diabetes? Puede ser un médico, doctora, algún endocrinólogo, internista, alguien puede diagnosticar diabetes y nosotros basarnos de ahí en cómo va a ser nuestra operación e intervención nutricional. Ok, hasta aquí vamos bien. Excelente. ¿Qué tipos de diabetes existen? Diabetes tipo 1, diabetes mellitus gestacional, diabetes tipo 2 y diabetes idiopáticas o diabetes por otras razones. Realmente no todas las diabetes o no todos los tipos de diabetes tienen la misma intervención, ¿sabían? ¿Qué diferencia la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2? ¿Alguien sabe? ¿Vale? Una es adquirida y la otra es congénita. Así es, la diabetes tipo 2, una característica que tiene es que es adquirida y desarrollada a través del estilo de vida de la persona y a lo largo de su vida. Y la otra es congénita porque ya lo porta el paciente en el nacimiento, en la gestación y pues una vez que se desarrolla y demás, entonces ya manifiesta la diabetes. Por ejemplo, la diabetes gestacional, ¿cuál es la diferencia con diabetes gestacional? ¿Es diabetes realmente? Ajá. Yo tengo un conflicto. A mí no me gusta llamarle diabetes gestacional porque en realidad es un síndrome, es como un conjunto de signos y síntomas pero no es diabetes como tal. Es realmente un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por hiperglucemia en la mujer que está gestando, en la mujer embarazada o después del embarazo incluso. Entonces, no quiere decir que la persona tenga diabetes a lo mejor porque comió mal o porque no se cuida, sino porque el mismo embarazo generó un estrés metabólico en su cuerpo y hace que se le llame diabetes gestacional. Entonces, mi conflicto personal es de que no me gusta llamarle diabetes, pero pues es clasificado como diabetes también, para que sepamos eso. Y las diabetes idiopáticas o diabetes que son por otras causas, ¿lo habían escuchado? No. Hay diabetes llamadas también como de origen monogénico o diabetes desencadenadas por ciertos virus, por infecciones virales. Eso es curioso, ¿no? O sea, cómo un virus también podría de alguna manera modificar el ARN y ADN en nuestro cuerpo de tal manera que se desarrolle diabetes. Es algo interesante, ¿no? O sea, es algo que no escuchamos todos los días. Pero poco a poco la ciencia va descubriendo tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o insulino dependiente se caracteriza por lo que el nombre dice. Depende de la insulina exógena, o sea, no la endógena, no la que produce el cuerpo exógena, la aplicada, la inyectada, para que la persona con diabetes pueda llevar a cabo sus funciones vitales y cotidianas. Si no se administra insulina, no puede, digamos, continuar con sus actividades. O se vuelve más difícil. Esa es la tipo 1. Pero la tipo 2 se administra otro tipo de fármacos como metformina, por ejemplo. Todos conocemos el nombre de metformina, hipoglucemiantes orales, antidiabéticos. Todos esos fármacos son los que se utilizan en diabetes tipo 2. Y es como ya dijo la muchacha, es desencadenado por el estilo de vida y pues es adquirido. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. ¿Está interesante? Ok. Entonces vamos a ver ahora sí la definición de cada una. Diabetes tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina, requiere administración diaria de esta hormona y su etiología común es aún desconocida. También se dice que puede ser debido a infecciones, pero son hipótesis que se plantean en la ciencia. Dice diabetes tipo 2, se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. O sea, sí hay insulina, pero existe una resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Cuando no se utiliza eficazmente y la glucosa no puede entrar a la célula de manera libre, digamos. ¿Ok? Más de un 95% de las personas con diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medida al exceso de peso y la inactividad física. ¿Para desarrollar diabetes tipo 2 creen que sea de la noche a la mañana? ¿Verdad que no? Es algo que se desarrolla a lo largo de los años. A veces la diabetes pasa inadvertida, a veces no sabes, las personas grandes o adultas no saben que tienen diabetes hasta que ya se les da un diagnóstico o empiezan a ver signos extraños como en su orina o manifestándose en las verruguitas como los acrocordones. Ahí es cuando la resistencia a la insulina empieza a dar alertas. Pero a veces las personas lo tomamos como que, ay no, es un lunar o, ay este, no sé, a lo mejor comí mucho y así, pero pasa inadvertida. Y por eso es importante los estudios de laboratorio. Ustedes como nutriólogos hagan estudios de laboratorio a sus pacientes unos cada 6 meses o dentro de lo que sea posible para que poco a poco vayan comprendiendo ese comportamiento fisiológico en el paciente. ¿Ok? Y luego de la diabetes gestacional. Son valores de hiperglucemia. ¿Qué es hiperglucemia? Para empezar. ¿Van a ir? ¿Qué? Son los altos niveles de glucosa en la sangre. Lo contrario a hipoglucemia. Hipoglucemia es el descenso de esos valores de glucosa en la sangre. Hiperglucemia, elevación. Pero hay una hiperglucemia que pudiera ser transicional a lo mejor en el momento. Por ejemplo, cuando comemos, cuando comemos, la glucosa es normal que se eleve. Y si nos tomamos nosotros la glucosa así con un pinchazo y con el monitoreo y nos checamos la glucosa, vamos a salir altos, vamos a ir como 120 y así. Y nos podemos asustar, pero en realidad es porque la glucosa y la insulina tienen ritmos basales y ritmos graduales en los picos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que nosotros como organismo no somos siempre estáticos o lineales en las concentraciones de insulina y glucosa. Siempre están así, así, así. Picos y descensos, picos y descensos, todo depende, ¿no? Depende de la absorción, depende de qué comimos, depende de qué macronutriente ingerimos, ¿ok? Entonces lo mismo pasa con diabetes, o sea, en la diabetes nosotros pensaríamos, es que es diabetes porque salió alto en la glucosa en ayuno, pero ¿qué tal si cenó fuerte? ¿Qué tal si desayunó un jugo de naranja nada más y eso hizo que se le elevara la glucosa? Y no tenemos otros parámetros de dónde decir es diabetes. Ocupamos algo llamado ¿qué? Hemoglobina glucosilada. También la hemoglobina glucosilada nos va a decir exactamente cómo ha sido el control con el paciente. No es nada más en pacientes diabéticos, se tiene que checar en pacientes no diabéticos también para verificar eso, ¿ok? Y luego diabetes gestacional son los valores de hiperglucemia que, pese a ser superiores de los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. Por eso les decía que yo tenía un conflicto con que se llame diabetes. Porque no es diabetes formalmente, es solamente un síndrome. Se diagnostica al practicar pruebas diagnósticas prenatales como la prueba de tolerancia oral a la glucosa y no tanto porque la gestante refiere a síntomas. Y otros tipos de diabetes, los síndromes monogénicos que ya mencionábamos, como la diabetes neonatal, diabetes de inicio en la madurez, enfermedades del páncreas exócrino. Si saben que, se acuerdan que el páncreas tiene dos partes, una endócrina y una exócrina. Ok, las dos tienen importancia en la diabetes. Tanto la parte endócrina que segrega insulina, como la parte exócrina que segrega jugos y segrega bicarbonato. Entonces, las dos son importantes. Y también una alteración pancreática puede desarrollar diabetes. Algún virus que, por ejemplo, ahora cobra más sentido que si un virus modifica partes pancreáticas a nivel molecular, ahí sí tiene sentido que en la pancreatitis se puede desarrollar diabetes. O sea, como que una cosa te lleva a la otra. Después dice, y diabetes inducidas por drogas o químicos, como el uso de glucocorticoides, tratamiento de VIH o posterior a un trasplante de órganos. ¿Han escuchado que después de la cirugía bariátrica se quita la diabetes? ¿Han escuchado eso? ¿Quién dijo eso? Ah, ok. Es que hay personas… ¿Por qué se imaginan que dicen eso las personas que se hicieron procedimientos quirúrgicos de manga o de bypass o eso? ¿Por qué se imaginan que dicen que quita la diabetes? ¿Creen que es una cura para la diabetes? Más bien eso como un control, ¿verdad? Pero una cura no. Ok, la razón de eso es, tiene completo sentido. Si disminuyes una porción del estómago o incluso intestino, así, o haces una anastomosis y resecas una parte, quitas una parte, libera superficie de absorción. Por lo tanto, la glucemia tal vez podría no estar en picos, sino como estar así. En vez de estar en picos, la glucemia estaría así. ¿Por qué? Porque la superficie de absorción disminuye. Entonces, por lo tanto, también la glucosa en cuestión de absorción también disminuye esa tasa. Entonces, probablemente esa sea la razón porque las personas con cirugía bariátrica dicen que eso les ha curado la diabetes. No es tanto que se las haya curado, la controlo. Además, asumémosle que comen menos alimento, o sea, consumen menos, porque su estómago ya tiene un volumen menor, una capacidad menor. Entonces, tiene sentido. Pero no curó la diabetes. ¿Hasta ahorita vamos bien? Muy bien. ¿Qué funciones tiene el páncreas? Pues ya dijimos, hay páncreas endocrino, páncreas exocrino. ¿El páncreas endocrino qué segrega? Insulina. ¿Qué más? Somatostatina y glucagón. Y esas hormonas ayudan en la glucemia, en el control de la glucemia. Y el páncreas exocrino también, pero se dedica más a la creación de simógenos, que son enzimas. Son enzimas preactivadas. También ayudan en la digestión y absorción de nutrientes. Por lo tanto, todo el páncreas es importante. Pero, ¿cómo se desarrolla la diabetes en un paciente? Con un consumo elevado de hidratos de carbono, pero no nada más los hidratos de carbono. Puede ser el conjunto de hidratos de carbono con las grasas, con ciertos nutrientes trans. O sea, cosas que no están ayudando a que el paciente tenga un adecuado mecanismo de recompensa en su cuerpo. Y luego también, esto nos lleva a la hiperinsulinemia, hipercortisolemia, entre otros. Hemia se refiere a la sangre, hiper se refiere a elevado. Y dependiendo la sustancia que vean ustedes descrita en medio, es lo que se encuentra elevado. Por ejemplo, hipercortisolemia, elevación de cortisol. Hiperinsulinemia, elevación de insulina. Hiperglucemia, elevación de glucosa. ¿Verdad que está sencillo? ¿Se entiende, no? Entonces, esto ocurre en la fisiopatología de la diabetes. Es un estado crónico. No es algo que se hizo de la noche a la mañana. Es un estado crónico. Esto lleva a una falla en la disminución de la glucemia mediante métodos normales del cuerpo. El cuerpo siempre va a estar intentando que la glucosa entre a la célula para generar ATP, energía. En pocas palabras. Pero si no entra la glucosa, ¿qué va a pasar? Se queda libre en la sangre. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas salen elevadas. Y es completamente normal. Ocurre en la resistencia a la insulina. ¿Resistencia a la insulina y diabetes es lo mismo? ¿O la resistencia a la insulina es parte de la diabetes? Es parte. No es lo mismo. Resistencia a la insulina y diabetes. A lo mejor una persona podría tener signos de diabetes, signos, síntomas, pero podría no ser diabetes. Por eso es solamente resistencia a la insulina. La buena noticia de la resistencia a la insulina es que se puede atenuar o se puede revertir. La diabetes en sí diagnosticada posiblemente ya no. Pero a resistencia sí. Y la resistencia es un signo como parte de todo ese cuadrito de la fisiopatología de la diabetes. Más no es diabetes. Entonces vemos que, por ejemplo, órganos vitales como el hígado, por ejemplo, el páncreas, tienen todo este rol en la regulación de la glucemia. Entonces el hígado que sintetiza, por ejemplo, glucógeno y también almacena glucógeno. Otro lugar de almacén de glucógeno, ¿cuál es? Músculo. Muy bien. Entonces, el hígado ayuda mucho a la síntesis y degradación de glucosa y glucógeno, ¿ok? Glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis a partir de nuevos sustratos no glucocídicos. Luego está el torrente sanguíneo aquí en medio. Eso que ven en medio, glucosa. Son moléculas libres de glucosa. Entonces, ¿qué intenta hacer el páncreas? Aquí tienen la imagen. El páncreas lo que intenta hacer básicamente es sintetizar la insulina correspondiente a esos gramos ingeridos que ahora de carbohidratos hechos polisacáridos se van a absorber en forma de mono y disacáridos para que se puedan absorber. Entonces, el páncreas secreta la posible insulina para hacer eso. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa glucosa ya no puede entrar porque la célula se ve imposibilitada para que entre? Entonces, ahí la insulina ya no puede ejercer su función y pues puede haber un problema llamado diabetes a largo plazo. Y nada, no es nada más el páncreas es importante. También hay que revisar otros aspectos en los pacientes con diabetes. Por ejemplo, el estómago y el intestino delgado. ¿Qué enfermedades tiene de intestino? ¿Qué enfermedades estomacales tiene? Que pudiera también no estarle ayudando por la parte de diabetes. Entonces, el estómago, por ejemplo, va, como ya sabemos, a preparar el bolo alimenticio para su posterior absorción o, por otro lado, otra vía, pues su excreción. El intestino delgado podrá absorber glucosa, otros acáridos, lípidos, emulsificados, aminoácidos, entre otros. El páncreas tiene sus regiones y funciones distintas. El páncreas es exócrino, secretasimógenos, bicarbonato. El páncreas es endócrino, insulina, glucagón, isomatostatina. El hígado, vías biliares, se encargan de síntesis y degradación de glucógeno, glucosa, colesterol y otros componentes nutricionales. ¿Qué comorbilidades puede tener la diabetes, digo, el paciente con diabetes? Aparte de diabetes, ¿qué otra cosa podría estar presentando? ¿Qué otra cosa viene en el combo, que a veces viene en el síndrome metabólico, por ejemplo? Por ejemplo, hipertensión. Podría haber hipertensión, por ejemplo. Algún hígado graso también, eso podremos ver en el paciente con diabetes. No nada más, como les menciono, no nada más el páncreas es importante revisarlo, hay que checar otros órganos a través de estudios. Y esto es lo mismo que les comentaba hace ratito, pero representado en una gráfica. La glucosa y la insulina tienen picos y descensos, picos y descensos, no siempre están lineales. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar eso? Hay cosas que fisiológicamente elevan la glucosa y es inevitable que lo eleven. La cosa es que baje, otra vez. Entonces, si nosotros comemos, por ejemplo, un platillo rico en carbohidratos, es normal que se eleve la glucosa y se eleve un pico de insulina, hiperinsulinemia, hiperglucemia, más no es crónico. Es algo transicional, normal, fisiológico. A cualquiera nos puede pasar. Pero si luego, digamos que ya tenemos dos, tres horas de haber comido y seguimos altos en la glucosa o el paciente sigue alto en la glucosa, entonces algo está pasando. A lo mejor ineficientemente se está utilizando la insulina. Ya tiene más sentido, ¿verdad? O sea, ya dices, ah, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lleva a un ritmo normal? Así como los individuos sanos. Es porque ya se está presentando una prediabetes o una diabetes. Y luego también es común también hablar de hipoglucemia, hiperglucemia en el paciente con diabetes. Vamos a ahondar mucho más en eso en las últimas partes de la presentación de tips como evitar hipoglucemias en pacientes con diabetes y también hiperglucemias. Pero sobre todo hipoglucemias porque son riesgosas. Ahorita van a ver por qué. Y vamos a también hablar de los hidratos de carbono. Hay mucho estigma en el paciente con diabetes con los hidratos de carbono. Piensen que los carbohidratos son el enemigo. Piensen que los carbohidratos les hacen mal. Que nada más están como para elevarles el azúcar y ya. Pero en realidad los carbohidratos van más allá de eso. Son fuente de energía, son fuente de reserva energética, funciones vitales, estructura celular. Si nosotros quitamos el almidón y quitamos la glucosa fuente de un paciente con diabetes, ¿qué creen que pudiera suceder? Si lo quitamos, si le quitamos los carbohidratos, ¿qué pasaría? ¿Ande? Se va a descompensar. Se va a descompensar, exacto. Incluso, incluso, ajá. Ya está el último punto, fallecer. Los carbohidratos son vitales. Si las plantas no sobreviven sin carbohidratos, imagínense nosotros. Entonces lo mismo pasa con un paciente con diabetes. Al paciente con diabetes no hay que quitarle los carbohidratos, para nada. Mejor hay que regularle las porciones. Hay que explicarle. Hay que decirle tantos gramos de esto o tantas tazas de esto. No es lo mismo que se coma un bote de palomitas ahí del cine, a que se coma un tazoncito chiquito hecho en casa. Y que sean con sal y sin mantequilla, por ejemplo. Es como mostrarle opciones, para que dejen el estigma de que los carbohidratos son el enemigo. Últimamente me ha tocado mucho ver eso de que le pregunto, ¿y qué come? No, pues la verdad no como pan. ¿Por qué no come pan? Es que es malo. Tampoco como tortilla, es mala. Entonces traen como miedos, miedos en la cabeza, que ahora como nutriólogos tenemos que volverles a enseñar. Tenemos que reeducarlos de todo lo que han leído en internet, de todo lo que han aprendido, de todo lo que el médico les dijo también. Creencias que tienen arraigadas, esto es malo, esto sí, esto no. Por ejemplo, los suplementos herbolarios, tienen que curarlo con suplementos herbolarios. Herbalife, el shake de Herbalife. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Si ustedes lo toman? No, 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 muy mal. Entonces nosotros ahí entramos y tenemos que reeducarlos de todo lo que traen en la cabeza, de todo lo que les han dicho. Los tiratos de carbono, como les mencionaba, son complejos que brindan energía al cuerpo para cumplir sus funciones. Hay complejos y hay simples. Los complejos son más altos en fibra, de mejor digestión, absorción lenta. Son los que más tenemos que recomendar al paciente con diabetes. Entonces, leguminosas, cereales integrales, tubérculos, esos son los que más debemos recomendar al paciente. Los simples son más bajos en fibra, de rápida absorción y digestión normal. Como la miel de abeja, el pan blanco, la fruta, los jugos, jumex, jarabes, las mieles, siropes. Todo eso es carbohidrato simple. Entonces, aquí donde podemos jugar como nutriólogos, es decir, les recomiendo más que consuma carbohidratos con fibra para que ralentice la absorción de glucosa en su cuerpo y no haya picos de glucemia. O si tú le dices que los simples, los simples son los que siempre lo van a tener así, con los picos de glucemia. Y más si no lo acompañan con alguna grasa saludable o alguna proteína o fibra que disminuya o ralentice la absorción. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir para decirle al paciente, los hidratos de carbono son buenos, pero tienen sus condiciones. Les recomiendo más estos y en tal porción, no exceda de ahí porque si no, ya sabe, se le va a subir la glucosa y se va a sentir mal. O por otro lado, decirle, cuando se sienta mal, consuma este carbohidrato. ¿Quiere decir que los carbohidratos simples son malos? No, por de hecho, cuando hay hipoglucemia, es bueno que agarren un carbohidrato de rápida absorción, como la miel, incluso la soda, para que se le suba la glucosa. Ahí no queremos que se le siga bajando, queremos que se le suba. La hipoglucemia te puede llevar incluso a un desmayo en un paciente con diabetes. Un desmayo y no queremos eso. Ahora bien, ¿sabrita alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, sección 2. ¿Cómo puedo educar a un paciente con diabetes y mi rol como nutrólogo? ¿Cuál es? A todo esto, ¿qué hago yo como nutrólogo? Ya me dijeron que el internista, que el endocrinólogo, que el páncreas. Pero, ¿qué hago yo en el consultorio? Vamos a ver. Quiero que analicemos esta frase. Dice, en casa sirvo el tipo de comida cuya historia conozco. Eso va para el paciente. En casa sirvo el tipo de comida cuya historia conozco. ¿A qué les suena esa frase? ¿Dónde? Te enseñas de casa, ok. Tradiciones, costumbres, exacto. ¿A qué les suena esta frase? A mí me suena a que el alimento es más que solo un alimento. Es más que solo comer. También el alimento representa algo en el paciente. Por eso al paciente le cuesta tanto dejar el pan. Porque, obviamente, representa algo para él. A lo mejor, o ella, satisfacción, pudiera representar familia, pudiera representar convivencia. ¿No se acuerdan cuando veíamos los comerciales de Coca-Cola y de Navidad? Exacto. Siempre mostraban a la familia cenando, todos riéndose, como si no hubiera peleas por los terrenos. Es la herencia, exacto. Entonces, el alimento representa convivencia también y representa amor, representa algo. Por eso les cuesta dejarlo. Ahí es donde tenemos que partir, también hasta como psicólogos, casi casi, haciéndola nosotros. Y entender más al paciente y ver qué opciones podemos darle. Usos sociales de los alimentos. Satisfacer el hambre, por ejemplo, obviamente. Nutrir el organismo, sí. Incluso como un sistema de recompensa, también así funciona el alimento en el paciente con diabetes. Como una recompensa de, ah, me lo merezco, un chocolatito. Ah, me lo merezco esto. Demostrar pertenencia a un grupo social, por ejemplo. Banquetes, buffets. También pudiera representar, incluso hasta poder, dinero. Expresar una emoción, manifestar riqueza. O sea, el alimento no es nomás comer y ya es, tiene muchas funciones representativas en una persona, en un solo individuo. Prevenir enfermedades, ya por el lado clínico, obviamente el alimento previene enfermedades, trata enfermedades, canaliza el estrés, refuerza la autoestima, celebra un festejo y proporciona seguridad. También, esos son los lados buenos, positivos del alimento. Entonces, también tenemos que, siempre en consulta, tenemos que considerar al paciente qué le gusta, por qué le gusta y por qué te lo está platicando. ¿Por qué te está diciendo que para él o ella la pasta con tomate es lo mejor? A lo mejor de niño o de niña le daban eso como premio por haber sacado 10 o así, o su mamá le hacía de comer eso y por eso es que le encanta. Entonces, ahí nosotros tenemos que decir, ok, vamos a discernir y decir, si le gusta esto, yo le puedo dar una opción más saludable y le puedo, en vez de que coma la versión original, refinada, darle una versión integral con salsa de tomate natural, carne molida de pavo, por ejemplo, y en respectivas porciones. Entonces, eso nos va a ayudar a tener un abordaje mucho mejor, mucho más sano, ¿no creen? Sí. Y cuando el paciente viene a consulta, viene con un conjunto de estigmas en la cabeza. Viene pensando que el plátano es malo, viene pensando que la tortilla es mala, viene pensando que las harinas nunca, que todo es no, no, no y restricciones. Entonces, ya vienen así apachurrados, pensando que les vas a quitar todo, pero no es así. Los nutriólogos podemos hacer incluso esa lucecita al final del túnel, que le va a decir, hey, no sé por qué te enseñaron esto, pero yo vengo a enseñarte algo distinto, ok. Fíjense, el pan es malo, la fruta es azúcar, deja la tortilla, debes quitar los carbohidratos, puedes perder un pie, ¿sí? Entonces, todo eso viene cargando. Y aquí hay una contrarrespuesta a ese estigma. Por ejemplo, la primera. Le dicen, deja el plátano, pero el plátano también es riquísimo en potasio, magnesio, fósforo, ayuda a evitar calambres, ayuda incluso a la función del corazón. En su respectiva porción, el plátano se puede dejar, se puede mantener en el menú. Nada más, como les menciono eso, o sea, la glucosa, regularla. Luego, la fruta es azúcar, la fruta contiene fructosa, así es, es azúcar. Pero también contiene vitaminas, minerales necesarios para el día a día de un individuo. Si deja la fruta, entonces, ¿qué onda? ¿De dónde vas a sacar sus antioxidantes también? ¿De la carne? Debes quitar los carbohidratos. Los carbohidratos cumplen funciones energéticas y vitales, incluso mejoran el estado de ánimo y el humor. He escuchado de personas que realizan por un tiempo prolongado dieta cetogénica y andan de malas. Entonces, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Aquí hay una posible solución. ¿Alguien que me ayude a leer la primer solución? ¿Por favor? Ah, un cuarto. Ajá. La segunda, gracias. Ajá. Siguiente, por favor. La última. Sí, por favor. ¿Cuál les llamó más la atención de estas? La de las frutas. Sí, muy bien. Ajá. Exacto, el mango, el plátano, la sandía, la papaya, cuando hay personas con diabetes que es común que sean muy estreñidas y la papaya les puede ayudar, la ciruela. Entonces, ¿de qué se trata? De las porciones y también de con qué acompañas la fruta. ¿Qué dijimos que ralentiza esa curva de glucosa, esa glucemia? ¿Qué ralentiza la absorción de glucosa? La fibra es uno, grasas saludables son otro, proteína es otro. Si, por ejemplo, yo como una taza de papaya, así tal cual, tal vez eleve mi glucosa como un pico, así. Pero, si yo como una taza de papaya con una cuchara de queso cottage, se ralentiza la absorción y en vez de verse un pico así, se ve como así. Lo cual le conviene a un paciente con diabetes. Entonces, ese tipo de cambios son los que podemos hacer. También, un plátano, por ejemplo, un cuarto de pieza o media pieza acompañado de 10 almendras, que son fuente de ácidos grasos y de proteína de origen vegetal, va a ayudar a ralentizar la absorción de glucosa. De él, ahora sí que del alimento. Entonces, no es lo mismo comértelo solito a comerlo acompañado con algo. Eso también le podemos enseñar al paciente. Y también quiero decir que son importantes las buenas noticias en consulta con el paciente. No decirle, ay, otra vez saliste alto, ay, otra vez no salieron vientos laboratorios. No, sino al contrario, decir, a ver, pero qué mejoró el paciente y rescatar esa parte, extraer esa parte donde sí mejoró. Y decir, ok, ok, aquí está, felicidades. A la otra, quiero que nada más controles un poquito más esto y te sugiero que modifiques esto para que te vaya mejor. En el monitoreo de seguimiento, recordemos siempre darle buenas noticias en primer lugar. Celebrar sus avances, registrar sus avances y también invitarlo a que registre sus avances y motivarlo a continuar. Que tenga un diario donde registre cuánto salió de glucosa, qué comió, a qué hora se durmió, cómo se siente. También el estado de ánimo del paciente con diabetes es muy importante. Las pacientes con ya diabetes crónica tienden a deprimirse, tienden a sentirse mal. Y entonces es importante que llevemos ese monitoreo también. El alimento también va a fungir como un, en vez de un estresor, va a ayudarle a mejorar su estado de ánimo. Lo cual también es importante para que siga el plan de alimentación. Si no, si no mejora su estado de ánimo, lo más seguro es que bote el plan de alimentación, no vuelve conmigo. Y no vuelve a nutrirlo, ok. Hasta ahorita vamos bien. Y ahora sección 3. ¿Con qué material cuento para educar al paciente? Ya supe tips de cómo educarlo y todo. ¿Cómo puedo hacer una guía de apoyo y orientación? Y cada cuánto se debe realizar el monitoreo con el paciente con diabetes. Aquí hay algunos recursos web que luego pueden visitar, que tienen guías de práctica clínica, tienen incluso guías para el paciente, no nada más para el nutriólogo, para el paciente, que eso les va a ayudar mucho en su orientación nutricional. La Asociación Mexicana de Diabetes tiene muchos recursos, la Federación Mexicana de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk. Todos ellos son buenos y tienen buen material, algunos gratuitos, otros de compra, pero ayudan para la consulta. Y las guías prácticas nos ayudan mucho a revisar los criterios de diagnóstico que ya mencionábamos. Tenemos criterios de diagnóstico, signos y síntomas, cómo evitar una hipoglucemia. Ese es nuestro estándar de oro para poder seguir adelante con la consulta. Aquí está ahí, por ejemplo, la página de la Asociación Americana de Diabetes. Y ahí donde dice PDF pueden picarle y ahí es donde les va a salir toda la guía completa. Ahora sí, ¿qué herramientas tenemos? Las famosas réplicas también pueden ser herramientas físicas y tangibles para el paciente, o la paciente. Por ejemplo, facilitan el aprendizaje y la enseñanza nutricional, muestran una dimensión real, enseñan al paciente una porción real con gramaje. Estas herramientas nos ayudan al que el paciente visualice y se dé la idea de cómo debe ser su alimentación en casa o cómo lo puede racionar. Las réplicas tienen solamente esa intención, porcionar, enseñarle cuánto de qué. Sí, esa intención tienen las réplicas. Enseñarle cuál es la diferencia entre una cucharadita y una cucharada, que a veces nosotros ni nos acordamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Sí, exacto. Una cucharadita son como 5 gramos o 10, y la cucharada son 15 a 30. De todo dependiendo de cuál. También es importante decirle, paciente, cuente usted con herramientas en su casa, como la taza medidora, como las cucharas medidoras, porque luego es común, ya han visto de seguro ustedes, que les dicen una taza de arroz y agarran la taza más grande que puedan encontrar. Entonces, hay que enseñarle eso. También decirle, cuando peses alimentos, no los peses crudos, pesa los cocidos. Es diferente, ¿por qué? Porque si lo pesas crudo o lo mides crudo en una taza, ya para cuando los cociste, ya elevó su volumen. Entonces, es mucho más lo que va a comer. Si lo pesa y lo mide crudo, va a comer mucho más cuando esté cocido. Sobre todo en carbohidratos, arroz, por ejemplo. Luego, réplicas de papel, por ejemplo. Facilitan el aprendizaje y la enseñanza nutricional. Muestran una imagen plana y ejemplifican una porción. También esas ayudan mucho para cuando no se tienen las réplicas grandes, las físicas. Ayudan a réplicas de papel. Todo lo que sea visual, ayuda a mejorar el entendimiento y la visión de un paciente con diabetes. Incluso con hipertensión y otras enfermedades, no nada más con diabetes. Hasta nosotros. Y luego también, la tabla de equivalentes de la Asociación Mexicana de Diabetes ya viene con el conteo de gramos. Ya viene con el gramaje integrado. Así que nosotros podemos proporcionar esa tabla al paciente, a la paciente y decirle, ok, revise el grupo de fruta, revise el grupo de cereales, revise el de alimentos de origen animal. Como usted puede ver, el de alimentos de origen animal no tiene carbohidratos. El de frutas, cereales, leguminosas, sí. Ahí está, en grande. Y aquí está la otra parte. Los lácteos, 12 gramos de carbohidratos por porción. Las grasas, 0 gramos. Las verduras, 4 gramos de carbohidratos por porción. Las bebidas alcohólicas, 15 gramos de carbohidratos por porción. Leguminosas, 20 gramos de carbohidratos por porción. Y las grasas, 0 o 3. Sí, 3. Y luego acá, chiquitos, tenemos los alimentos libres. El agua, el café americano, la jamaica, los concentrados de jamaica sin azúcar, las gelatinas sin azúcar. Esos también le pueden ayudar mucho al paciente con diabetes. Los alimentos considerados libres. Las especias, por ejemplo, incitarlo, invitarla a que use especias, a que le dé cierto sabor a sus comidas. Porque es común incluso que escuchemos hasta en personas que no son diabéticas, que digan, ah, es que como atún nomás todos los días con tostadas. Y no tiene sabor la comida. Pues sugerirle qué tipo de especias usar, qué sazonadores, bajos en sodio utilizar. O cómo endulzar las bebidas con stevia. A algunos les gustan las stevias, a otros les gusta más monk fruit, a otros les gusta más esplenda. El chiste es darle opciones hasta que encuentren la que de verdad le guste. Y ya en última instancia también notar, por ejemplo, si padece síndrome de colon irritable o alguna enfermedad intestinal asociada, ahí sí tratar de cuidar el consumo de edulcorantes. O sea, stevia, o sea, esplenda. Y en vez de eso, mejor regular las porciones de carbohidratos que tiene y fraccionarlas durante el día, cinco tiempos de comida, o sea, que son tres tiempos de comida, dos colaciones, chicas. Que esas colaciones tengan su fibra o su proteína o sus ácidos grasos. Con su carbohidrato. Y evitar esos picos de glucosa que mencionábamos. Y en cuanto a la evaluación, diagnóstico y monitoreo nutricional. Aquí tenemos los criterios de diagnósticos de los que estábamos hablando de diabetes. Por ejemplo, FPG es Fasting Plasma Glucose. Es glucosa en ayuno. Tiene que estar encima o igual a 126 miligramos sobre decilitro o 7.0 milimoles por litro. El ayuno es definido como no ingesta calórica por al menos ocho horas. Al menos ocho horas de ayuno. Tiene que salir arriba de 126 miligramos sobre decilitro. Pero también dice o la, aún no sé qué es, hemoglobina glucosilada, arriba o igual a 6.5%. El examen debe ser hecho en un laboratorio utilizando un método certificado y estandarizado. Y luego dice, o en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucemicas con una glucosa aleatorizada mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Esos son los diagnósticos de diabetes. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente o la paciente cuenta con ello. Y sobre todo, verse exámenes anteriores que le hayan realizado el doctor o en el IMSS. Entonces, los que sea que tenga, que los lleve a consulta para revisarlos y ver exactamente de dónde estamos fallando. Luego hay monitoreo y control. Ya después de que se diagnosticó y efectivamente es diabetes o es prediabetes, ahora hay un monitoreo y control. Se busca que la hemoglobina glucosilada sea menor a 7%. Se busca que la glucosa prepandrial, es decir, antes de comer, sea de 70 a 130 miligramos sobre decilitro. Esa es la glucosa postpandrial después de comer, que sea como menor a 180. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando comíamos se podía elevar la glucosa? Esa es la glucosa postpandrial. Y antes de comer, ¿cómo se llama? Prepandrial. Pre-antes-post-después. Les digo que la terminología médica no es difícil. O sea, nada más como utilizar la lógica. Entonces, antes de comer, cierto criterio de glucosa y después de comer, cierto criterio. ¿Por qué sale más elevado el postpandrial? Porque después de comer es normal que se eleve la glucosa y la insulina. Luego la presión arterial también se debe monitorear en un paciente con diabetes. No se tiene que dejar de lado. Tiene que ser menor a 130 sobre 80 mil milímetros de mercurio. Los lípidos, por ejemplo, también tienen que ser monitoreados. El colesterol LDL, que le llaman malo, que no es malo. Solamente es un tipo de colesterol de baja densidad que se tiene que tomar en cuenta para no formar ateroma. Luego el colesterol de alta densidad, el HDL, también se tiene que monitorear. Que sea mayor a 50 miligramos sobre 100 litros en mujeres. Mayor a 40 en hombres. El peso, de preferencia, mantener un índice de masa corporal menor a 25 en adultos jóvenes. Sabemos, otra vez ya, incluso en la semana de obesidad, vimos que el IMC no lo es todo. El IMC es un parámetro, pero tenemos muchos más, como el índice cintura-cadera, la circunferencia media de brazo. Todo esto nos ayuda a revisar si un paciente verdaderamente está en sobrepeso por tejido diposo o es más bien músculo. O qué es, ¿no? También las bioempedancias nos ayudan. El método antropométrico ISAC también nos ayuda. Todo esto nos ayuda a llegar a una conclusión. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Sí les parece interesante? Ok. Y recomendaciones para el cálculo energético. Esto va para nosotros. Energía, en cuanto a energía, o sea, calorías. Disminuir de 200 a 500 calorías al día. Y cuando hay un IMC mayor o igual a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, entonces hacer un cálculo de 20 a 25 kilocalorías, creo que aquí se refería a 20 a 25 por kilogramos de peso al día. Dije, no, pues 20 calorías al día no, muy poquito. Eso dice la norma oficial mexicana 015, que es la dedicada a la diabetes. Tratamiento de los hidratos de carbono del 50 al 60 por ciento y del cual, ¿se acuerdan que dijimos que había dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos? Se recomienda que de esos hidratos de carbono que consume el paciente, menos del 10 por ciento sean simples, o sea, de alta absorción, de alta tasa de absorción. Fibra, se recomienda muy importante la fibra, hay que recalcarlo, 14 gramos por cada mil calorías. O sea, que si es una dieta de 2 mil calorías, entonces son 28. Y así, entonces, esos gramos de fibra nos van a ayudar otra vez a ralentizar ese ritmo de tasa de absorción de glucosa. Las proteínas en un 15 por ciento, pero se pueden aumentar cuando no hay daño renal ni nada, se pueden aumentar sin problema. Grasas, 30 por ciento, del cual corresponden 7 por ciento saturadas, 15 monoinsaturadas y 200 miligramos al día de colesterol. Es poquito, pero bueno. Entonces, 7 por ciento saturadas, que son como los brownies, las galletas o incluso, esas son las trans, pero las saturadas son como la carne roja, todo lo que tenga como cuerito, esas grasas saturadas, hay que tener un 7 por ciento o menos. ¿Por qué? Porque si la disminuimos, disminuye el riesgo de heterogeneidad. Luego, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, sugiere que se disminuyan de 500 a 750 calorías al día de la dieta que ya lleva el paciente, de lo que ya come, para lograr una pérdida de peso del 5 por ciento. Y luego, de hidratos de carbono, sugiere que sea a menos 55 por ciento del correspondiente del valor energético total y que se utilice algo muy importante, que es el índice glucémico y la carga glucémica. ¿Cuál es la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica? ¿Saben? Índice glucémico y carga glucémica son dos cosas distintas. El índice glucémico te dice el valor por el cual se está aumentando la glucosa en sangre, a qué ritmo y sobre todo, qué alimento es el que lo está aumentando. Por ejemplo, hay alimentos con índice glucémico bajo, hay otros con índice glucémico intermedio y otros con índice glucémico alto. La razón por la que a veces satanizan la sandía y el plátano es porque son un índice glucémico de moderado a alto. ¿Por qué? Porque aumentan esa absorción de glucosa al mil. Pero los índices glucémicos bajos como la manzana verde, como la jícama, que casi no tienen azúcar, como les llaman, pues entonces ellos tienen un índice glucémico bajo. Y también se recomiendan más en pacientes con diabetes. También la carga glucémica se refiere al conteo de carbohidratos o hidratos de carbono que tiene un alimento. Carga glucémica del pan, carga glucémica de la avena, carga glucémica, eso es la carga glucémica y se puede cuantificar. También la ADA recomienda 14 gramos de fibra por cada mil calorías y el uso de edulcorantes. ¿Qué es un edulcorante? Sustituto de azúcar, ese es un edulcorante. Puede ser el esplenda, la stevia, como ya dijimos, el fruto del monje. Hasta ahorita yo en la persona puedo decir que el que más me gusta es el fruto del monje. A mí no me gusta la esplenda ni la stevia, no sé ustedes. Pero sí, tiene un buen sabor. Y entonces se recomienda esto en pacientes diabéticos. De proteínas, del 15 al 20 por ciento, me gusta más así, que sea más alto en proteína. Grasas, 25 a 30 por ciento, el cual correspondan a menos 7 por ciento saturadas y menos 200 miligramos al día de colesterol. Otra asociación dedicada a la educación en diabetes dice que se tiene que hacer una reducción calórica en pacientes con IMC mayor o igual a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, IMC. Luego, de hidratos de carbono, sugiere que desde el 45 al 65 por ciento y que se disminuye el consumo de alimentos con alto índice glucémico. No dice que se quite, dice que se disminuya. Y luego, proteínas del 15 al 35 por ciento, ya está elevándolo. Grasas, del 25 al 35 por ciento y no especifica cuáles. Otra asociación dice disminuir de 500 a 600 calorías al día. Hidratos de carbono del 50 al 55, alimentos con bajo índice glucémico, proteínas 15 por ciento. Grasas 30 al 35, del cual corresponden al 15 al 20 por ciento monoinsaturadas. Entonces, tiene sentido, ¿eh? O sea, es como un buen plan de alimentación. Es un buen plan de alimentación. ¿Por cuál se irían ustedes? ¿Por cuál recomendación de estas se irían ustedes? ¿Cuál les gusta más como para intervenir con un paciente con diabetes? ¿Cuál sienten que es la mejor o la más correcta, la ideal? La que más se acerca a un buen método. Francisco, a ver. Díganos, por favor. ¿Cuál les gusta más? ¿La de la hada? Ok, se ve más completa. ¿Y ustedes? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál intervención les gusta más? ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿En cuál se basarían? ¿Cuál protocolo usarían? A ver. Ahora, ¿por qué nadie quiere participar? ¿Qué pasó? Yo me iría por hada o también me gustó mucho la norma oficial mexicana. La única excepción es las proteínas. Siento que están un poquito bajas. Y siento que podría disminuir un poco más los carbohidratos ahí. Pero, está bien. Norma oficial mexicana, ADA. Son las que me parecieron ideales. Y aquí hay un método de cribado de la Asociación Americana de Diabetes. Que dice, ¿estás en riesgo para diabetes tipo 2? Incluso esto lo pueden tener ustedes en su consultorio o en un hospital o donde hagan sus prácticas. Y ustedes ahí apalomeando, viendo si el paciente o la paciente cumple con ciertos criterios de diagnóstico. Y no quiere decir que están diagnosticando, sino que están ustedes estimando un riesgo. No es igual a un diagnóstico, pero están estimando un riesgo. Lo cual les ayuda a prevenir o hacer que el paciente prevenga una diabetes. Eso les va a ayudar mucho. La primera pregunta sería, ¿qué edad tienes? Y ya te da opciones de como, menos de 40 años, 0 puntos. De 40 a 49 años, 1 punto. 50 a 59, 2 puntos. 60 o más, 3 puntos. ¿Eres hombre o mujer? Soy hombre, soy mujer. 3. Si tú eres una mujer, ¿alguna vez te han diagnosticado con diabetes gestacional? Sí, 1 punto, no, 0 puntos. 4. Si tienes una madre, padre, hermana, hermano con diabetes, sí, 1 punto, no, 0 puntos. 5. ¿Alguna vez te han diagnosticado con presión arterial elevada? Sí, 1 punto, no, 0 puntos. 6. ¿Eres físicamente activo? Sí, no. 7. ¿Cuál es tu categoría de peso? O sea, el IMS. Y si dice, si tu puntaje fue de 5 o más alto, estás en un riesgo incrementado para tener diabetes tipo 2. De alguna manera, solamente tu doctor puede decirte si tienes diabetes o prediabetes. Una condición donde los niveles de glucosa no se pueden regular de manera normal. Entonces, como te dice aquí el mismo papelito, no estás diagnosticando, pero estás estimando un riesgo. Y eso es muy importante para una intervención nutricional, el riesgo. ¿Hasta ahorita todo bien? Ok, gracias. Luego la hipoglucemia. Ahora sí, hablando de la hipoglucemia. ¿Ustedes realmente creen que, por ejemplo, la hipoglucemia sea más grave o menos grave que la hipoglucemia? ¿Cuál creen que sea más grave, la hipoglucemia o la hiperglucemia? ¿Vale? La hipoglucemia. La hipoglucemia, exacto. La hipoglucemia es más riesgosa que la hiperglucemia, porque la hipoglucemia te puede llevar a desmayos, te puede llevar a síncope, te puede poner irritable, hacer que tu corazón palpite muy rápido. Las descensos abruptos en los niveles de glucosa son muy riesgosos. La hiperglucemia lo es, pero la hiperglucemia de alguna manera se puede contrarrestar con la administración de insulina o aplicación ingesta de metformina, pero la hipoglucemia no se corrige tan fácil. La hipoglucemia tiene que cuidarse de alguna manera, inyectando, por ejemplo, alguna sustancia que eleve la glucosa en sangre o, por ejemplo, adrenalina o, por ejemplo, tomar un jugo con naranja o algo que eleve la glucosa rápido. Es todo lo contrario de una hiperglucemia. Y es un síndrome clínico que aparece en aquellas situaciones en las que las concentraciones de glucosa en sangre se sitúan por debajo de 50 miligramos sobre decilitro. Hay ciertos rangos de hiperglucemia, ahorita vamos a ver cuáles son. Existen hipoglucemias de distinto grado y severidad que pueden suscitarse debido a periodos prolongados de ayuno, estrés, ejercicio físico, extenuante, entre otros. Incluso, por ahí leí en la ADA que hasta dormidos se les puede bajar la glucosa. Entonces, también es algo de riesgo y el paciente siempre se tiene que estar monitoreando, ver si sudó mucho. También la sudoración hace que se eleve, digo, que se baje la glucosa en sangre. Cuando hace mucho calor también se pueden sentir mareados y todo porque puede disminuir la glucosa. La hipoglucemia puede manifestarse como ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, molestia, entre otros. Hay una clasificación de hipoglucemia por la ADA que dice que el nivel 1 es cuando la glucosa se encuentra menor a 70 miligramos sobre decilitro. Y el nivel 2, cuando la glucosa se encuentra en valores o niveles menores a 54 miligramos sobre decilitro. El nivel 3, que es mucho más, ahora sí que riesgoso, es un evento severo caracterizado por alteraciones mentales o físicas que requieren asistencia y tratamiento de hipoglucemia. Ya requieres llevarlo al médico, llevarlo al médico. Ese es el nivel 3. Ya cuando estaba, yo diría que por debajo de 50, 40 ya tienes que llevarlo al doctor o darle algo para que se eleve. Y esos descensos en los niveles de glucosa se tratan, pero también el paciente debe conocer y ser instruido sobre qué es la hipoglucemia, cómo se manifiesta en él o ella la hipoglucemia y prevenir episodios relacionados con ella. A veces, como es como la misma diabetes, a veces no se dan cuenta que se les está bajando la glucosa. A veces, solamente empiezan a sudar de la nada, pero piensan que es por el calor o porque se sienten estresados. Pero pudiera ser hipoglucemia. ¿Saben qué suscita la hipoglucemia? Periodos largos de ayuno, ejercicio extenuante, actividad física, de tal manera que los haga o sudar tanto o hacer que, por ejemplo, los niveles de glucosa se hayan consumido, esos combustibles naturales del cuerpo se hayan consumido, al grado de que disminuya y haga que sientan un mareo, palpitaciones, eso es hipoglucemia. Y en ocasiones, los signos y síntomas de hipoglucemia pueden ocurrir inadvertidamente y es necesario el monitoreo continuo. Como les decía, también leía que incluso, ah, pues aquí dice, durante el sueño puede ocurrir una hipoglucemia. Imagínense dormidos una hipoglucemia y no se dan cuenta. Por eso es importante que el paciente o la paciente esté revisándose incluso en la noche, cómo se siente o no sé, despertarse tantito y revisar su glucosa, revisar cómo está. Y luego el paciente debe ser instruido en el uso de insulina e ingesta de carbohidratos. Por ejemplo, es común que cuando apenas son diagnosticados con diabetes y ya puede que ya directito le esté dando insulina, pudiera ser, o estén tomando metformina y luego se inyecten además, se administren insulina. A veces es normal que se pasen de la dosis o que, por ejemplo, se administren más de lo que deben. Tomen más de lo que deben también. Entonces, eso hace que disminuya todavía más los niveles de glucosa y no se dan cuenta, porque no saben controlar las dosis. A lo mejor no entienden bien la función del fármaco también. Todo eso depende hasta del doctor, doctora que lo está atendiendo. Pero nosotros tenemos que decirle, paciente, tenga cuidado porque puede suceder esto. Le recomiendo tener a la mano un dulce, le recomiendo tener a la mano algo que le eleve la glucosa si se siente mal. Aquí hay una zona de riesgo. Dice que hay diferentes cosas que te pueden llevar a una hipoglucemia, como paciente con diabetes. Ingestión de alcohol, por ejemplo, actividad física intensa, periodos de ayuno, incluso el ayuno que se realiza para realizar estudios de laboratorio, también te puede llevar a una hipoglucemia y que haya un sesgo en esos laboratorios. Y dice que la hipoglucemia puede incrementar el riesgo de, como de riesgo, como de chocar o algo cuando estás manejando. Imagínense el riesgo que tienes de cuando vas manejando y te empiezas a sentir como palpitaciones horribles, ¿no? Entonces hay que enseñar al paciente o la paciente qué hacer en ese momento. Ahora, tips para prevenir una hipoglucemia, recomendaciones para el paciente. Uno, evitar ayunos prolongados, no duran mucho tiempo sin comer, más de 4 o 5 horas sin comer. Hay que evitar eso, hay que tener colaciones chicas a la mano. Dos, hay que fraccionar los tiempos de comida, 5 tiempos de comida de preferencia. Tres, conteo de hidratos de carbono eficaz. Y cuatro, eficaz administración de insulina o ya sea que tome metformina, pues también no pasarse de la dosis que le indicaron. También hay una cultura que tenemos mucho aquí de a veces automedicarnos también. Y es común que también los pacientes estén automedicando o estén autosuplementándose incluso. Y podríamos pensar, ay, qué tiene de malo que tome ese suplemento, no pasa nada. Pero tenemos que ver, por ejemplo, la interacción fármaco-nutrimento que pudiera tener el suplemento con el medicamento que le están recetando. Y no meternos en ese campo de batalla que a lo mejor no tenemos que meternos en el momento, no nos corresponde. Que el doctor le indique o la doctora le indique lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que estar con la nutrición al 100%. El conteo de hidratos de carbono es importante. También el conteo calórico, pero más el de hidratos de carbono que en sí ya te va a decir las calorías que va a consumir de parte de los carbohidratos. Es importante ese conteo y es importante entender el gramaje en el paciente, que el paciente entienda el gramaje, porque así es como la dosis de insulina que se administre puede serle eficaz y así evita que se pase de la dosis y eso lo lleve a una hipoglucemia. Ok, vamos entendiéndolo bien. Ok, gracias. Y aquí está, ¿cuál es la relación insulina-carbohidratos? Ese es el conteo de hidratos de carbono también. Una unidad de insulina metaboliza aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Entonces es una relación 1 a 15. Dice que representa la cantidad de insulina necesaria para metabolizar cierta cantidad de carbohidratos. La insulina se mide en unidades internacionales, UI, y los carbohidratos en gramos. Entonces, esta es una relación y esos valores deben ser individualizados. Entonces, esa es una guía que le podemos dar al paciente para que se dé cuenta de cómo puede manejarlo. Y hay recomendaciones finales para darles. La primera que les quisiera dar es no centrar la conversación en lo que el paciente no puede hacer y mostrarle por otro lado lo que sí puede hacer, pero bajo qué recomendación, bajo qué criterio. Y no dejarlo solo durante el camino. Aprovechar el tiempo para hacerle preguntas, ver cómo se siente, entre otros aspectos. Darles sugerencias de qué comer en restaurantes, vida social. Porque también tienen vida social, como tú y como yo. Entonces, tenemos que decirle, ah, pues mira, si vas a un restaurante, mejor te recomiendo que en vez de esto, toma esto mejor. O un agua mineral con limón o naranja. O alguna infusión, un té. Porque si tomas café, te va a elevar la insulina, más si tiene, digo, la glucosa, más si tiene, por ejemplo, jarabes, azúcar, y aparte la crema batida. Mejor te recomiendo que un latte con poquita leche de almendra, poquita leche deslactosada. Y ahí. Entonces, recomendaciones chiquitas hacen grandes cambios en el mundo. Y celebrar sus pequeños y grandes logros. Si ya viste que, por ejemplo, en su diario de alimentos, ya, o diario de vida, ya disminuyó, disminuyó esas concentraciones de glucosa, entonces tú lo festejas y lo celebras, dices, muy bien, felicidades, hay que seguir así. Si viste que a lo mejor no hizo caso, o que de todo modo no se controló tanto, pero es la primera o segunda consulta, dices, bueno, tal vez ahorita no saliste muy bien, pero en la próxima, además te invito a que hagas este cambio, modifiques esto, para que te pueda ir mejor. Te invito a que continúes, que te realices tus monitoreos, que verifiques cómo te sientes, y a ver cómo podemos hacerle nosotros acá en consulta. Y es ver al paciente como un ser humano más, que también tiene sentimientos, emociones, que está asustado por todo lo que el mundo le ha vendido, de que está mal, de que está mal el carbohidrato, de que el pan, de que la tortilla, ahora a nosotros nos toca hacer esa lucecita al final del túnel y decirle, están estas opciones y les recomiendo esto. Es mejor, ¿ok? Hasta ahorita eso sería todo por mi parte y muchísimas gracias. Gracias.